desde marchena sevilla andalucía aquí estamos un vídeo más para continuar con nuestros vídeos dedicados a las incubadoras caseras en el día de hoy vamos a dedicar nuestro espacio a uno de vuestros vídeos concretamente de antonio méndez que nos enviaba su experiencia en una incubadora realizada en un congelador la parte de un congelador de frigorífico donde prácticamente seguía nuestros pasos de los primeros vídeos de nuestra primera incubadora salvo en dos excepciones no entre otras las más destacadas la primera que la hizo totalmente automática con un motor de microondas que colocaba en el exterior de la incubadora pero que le quedó muy pero que muy bien y la bandeja de volteo aprovechó recicló otra que ya tenía anteriormente de plástico y las acopló a un cuadrado de varillas roscadas el resultado ha sido muy bueno ha querido compartir su experiencia con nosotros lo cual agradecemos y también aprovechamos para decirte a ti que estás ahí viendo este vídeo que si quieres compartir tu experiencia con nosotros aquí tienes nuestro correo electrónico que lo puedes hacer cuando quieras y que nosotros tarde o temprano pues terminaremos poniéndola aquí compartiéndolas con todos vosotros porque siempre algo podemos aprender de cada una de las experiencias que vamos acumulando decirte también que por supuesto vamos a seguir durante unas semanas más aportando ideas nuevas en vídeos como por ejemplo el pasado con una pequeña guía de incubación que ampliaremos más adelante también daremos consejos sobre qué huevos incubar qué huevos no incubar recomendamos no incubar y otras cosillas más más adelante cuando hayamos puesto algunos de vuestros vídeos pues ya iremos pensando poco a poco qué proyectos continuaremos haciendo aquí en incubadoras caseras y bueno pues aquí tengo mi incubadora casera hecha con el congelador de una nevera y más o menos igual que amigo antonio aquí tengo el termostato y el hidrómetro que son de empotrar y recortar el cuadrado para que quede bastante bien por este lado tengo el sistema de volteo hecho con el motor de un microondas y un temporizador que lo voy programando durante el día aquí abajo tiene los agujeros de ventilación y el eje de la bandeja de boltero que sale por este lado para enseñar cómo sale por este lado en este lado tengo un termómetro para controlar la temperatura interior por dentro básicamente igual que la de antonio aquí tengo la bandeja de volteo hecha con varillas rascadas y con huegaras de otra incubadora que ha aprovechado para que para ponerla con los huevos y ahora con una prida para que no se mueva y varios termómetros para controlar la temperatura interior aquí tengo el sistema de volteo hecho con una biela y con un movimiento muy suave para que los huevos no sufran ningún daño aquí en este lado tengo las puntas de las sondas tanto la de temperatura como la de humedad para el hidrómetro para controlar la humedad y temperatura dentro del árbol aquí arriba aquí arriba le he colocado la resistencia de silicona y el ventilador en el centro de la incubadora para que de una temperatura homogénea y este es el movimiento de la bandeja de volteo bastante suave el agua no sufra ningún daño y 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 interesante vídeo e interesante incubadoras las que nos presentaba hoy antonio míndez aquí en nuestro canal de incubadoras caseras repito si quieres compartir tu vídeo tu experiencia con nosotros estamos a tu entera disposición en este nuestro correo electrónico por supuesto también si te quieres suscribir es algo que puedes hacer totalmente gratis y te llegará aviso cada vez que subamos nuestros diferentes vídeos lo hacemos una vez a la semana lo hacemos todos los sábados puedes suscribirte como pues simplemente aquí en este pollito que veis a mi lado y por supuesto también podéis hacerlo en la incubadora que aparece al final de este vídeo de todas formas raúl que está en la cámara y un servidor antonio siempre dándolos las gracias por estar con nosotros por hoy esto es todo y recuerda siempre desde aquí desde marchena sevilla andalucía un abrazo e 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